¿Estás en clases y tu compañero de puesto está triste? No sabes qué le pasa, pero te acercas y le preguntas. Así inicia el camino de la empatía, la capacidad de comprender las emociones de los demás y ponerse en el lugar del otro. El reconocer las emociones del resto nos permitirá crear vínculos más cercanos y saludables. Los expertos indican que cuando empatizamos se activa nuestra corteza cerebral y creamos una especie de mapa emocional interno con los sentimientos de la otra persona y mientras más clara esté dibujada esa ruta, más fuerte será la sensación. Como dice el refrán, si hablar es plata, escuchar es oro. La capacidad de escucha activa es fundamental en este proceso. Hay especialistas como la estadounidense Jodie Harper que utilizan el término curiosidad empática como inquietud que nace en la parte racional del cerebro y que sería una excelente herramienta para resolver conflictos. Tal como aprendemos a escribir o leer, la empatía se puede trabajar y cultivar con el tiempo. Prestar atención a los detalles, tolerar y validar las emociones de los demás son algunas recomendaciones que pueden acercarte al resto y tenderles una mano cuando más lo necesiten.